Este viernes, según se supo, aproximadamente a las 14 horas una persona del sexo masculino, quizás desconociendo la profundidad de una laguna ubicada en la comunidad Carmen Yalchuch del municipio de Huistán, se metió a nadar y comenzó a ahogarse. Dos personas que se encontraban en el lugar familiar desde este de manera inmediata procedieron a meterse para ayudarla, pero quizás no sabían nadar y lamentablemente fallecieron en el lugar, mientras que únicamente uno de ellos logró salir con vida. La protección civil de Huistán, al tener conocimiento de esto, acudió al lugar, pero por la falta de equipo y la tarea de rescate, a eso de las 21 horas solicitaron el apoyo a bomberos de San Cristóbal, quienes acudieron de manera inmediata al mando del comandante Marco Antonio Sánchez Guerrero. A su llegada comenzaron a trabajar utilizando trajes de neopreno para bucear en dicha laguna, así como lanchas, cuerdas, escaleras y pértigas, pero por la oscuridad del lugar y después de varias horas de trabajo, los elementos únicamente lograron rescatar el cuerpo de una sola persona. Y este sábado, bomberos de San Cristóbal nuevamente acudieron para continuar con las tareas de rescate y por supuesto, con el conocimiento y experiencia que tienen los elementos, lograron rescatar el otro cuerpo. Estas dos personas, quienes fallecieron ahogadas en vida, llevaron los nombres de Criselio, de 22 años, y Freddy, de tan solo 18 años de edad. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares y estos agradecieron el gran apoyo que los elementos proporcionaron en este lamentable evento ocurrido en el municipio de Huixstán.